Plaza Podcast El Senado de Alicante Plaza Al Partido Popular le falta un plan, el plan que diría Fernando Alonso. Se congratula de que la extrema derecha no gobierna en Francia, se congratulaba hace semanas de ello, y sin embargo, mientras en algunas comunidades autónomas de nuestro país, pues gobierna con Vox, que es aparentemente la extrema derecha. Sí que es verdad que yo no soy partidario de utilizar esas etiquetas, al final no hay que olvidar de que esas etiquetas, de que esos mapas mentales, de que esos mapas políticos, de esas coordenadas surgen. En la Revolución Francesa, y básicamente tenía que ver con que los que eran del pueblo llano se ponían a la izquierda, por así decirlo. La gente jacobina se ponía a la izquierda, y la aristocracia, la gente se ponía a la derecha. Pero sin embargo, sí que es verdad que es llamativo que Feijó diga por un lado que bien que no gobierna Le Pen, pero por otro lado gobierna con el aliado de Le Pen en el Parlamento Europeo. Así ha sido, antes no eran, antes estaban en grupos distintos, pero a día de hoy con el nuevo Parlamento Europeo, pues el partido de Santiago Abascal, Vox, se ha adscrito al grupo parlamentario en el que está el partido de Marine Le Pen en Europa. Es decir, que ahí sí que son equiparables, y sí que es verdad que a nivel programático tienen muchas diferencias, más de las que se piensa, pues sí que están en el mismo grupo parlamentario, y no hay que olvidar que compartieron escenario, aunque sea telemáticamente por parte de Le Pen, en un gran acto de boxe en Madrid, en el que estuvo también presente Javier Emilei. No sé si Feijó llamará a sus varones a menudo diciéndoles que ya va siendo hora de romper. Será que el presidente popular es un oxímoron de la Celestina, un abogado del diablo capaz de poner contra la espada y la pared a sus colegas. Me gustaría saber con qué ojos mira, y con qué oídos escucha Mazón los comentarios de su jefe. Y además, ¿con qué perspectiva asumirán estas estrategias que lleva Vox de chantajes y de amenazas de romper? Y quién sabe si estarán pensando, si estarán vislumbrando. Dado el bloqueo político que hay en España, recordemos que solo se ha aprobado una ley, la ley de amnistía, que es la que aparentemente se necesitaba para que la legislatura empezase a andar, pero sin embargo, se ha aprobado esa ley, así que es verdad que todavía no está teniendo los efectos inmediatos que algunos esperaban, pero la legislatura sigue sin caminar, sigue sin andar. Y digo esto básicamente porque a lo mejor los de Vox saben cosas que el resto de los mortales no sabemos, y a lo mejor es que Pedro Sánchez está pensando, se está planteando convocar elecciones generales. Y quién sabe, hablábamos al principio de Le Pen, pues que quiera aprovechar ese empuje que ha tenido Marie Le Pen en Francia, que ha sacado mejor resultado que lo que la prensa dice. Está claro que han quedado en tercera posición cuando aspiraban a ser los primeros y a rozar prácticamente la mayoría absoluta con 260 escaños, y sin embargo, pues se han quedado prácticamente en la mitad. Pero no es baladí porque han ganado 50 escaños más de los que tenían. Y quién sabe, si los de Abascal, pues quieren aprovechar ese empuje en unas hipotéticas elecciones generales. Bienvenidos al Senado de Alicante Plaza. Comenzamos. Nos vamos, como siempre, a nuestra librería de cabecera, Pincho Nancó. Dentro de los partidos políticos, sobre todo hoy en día, en una sociedad muy polarizada, pues todo está fundamentado en los equipos. ¿Qué quiero decir con los equipos? Tengo un buen amigo que siempre dice que la política se ha futbolizado. Es decir, que tenemos nuestro equipo del que somos forofos y todo lo distinto a ello no razonamos. Vemos enemigos y no vemos aliados. Y por eso traemos hoy un libro muy interesante, recién salido del horno, escrito por Juan Soto Ibarz, que se titula La trinchera de las letras. La batalla cultural contra la libertad y el conocimiento. Además, hay que decir que este ensayo ha sido adornado con el Premio Internacional de Ensayo Jovellanos del año 2024. Un libro que, como él dice, el autor dice, pues vislumbra para ver la guerra, la guerra en la que estamos. Y así lo dice, estamos en guerra, en la guerra cultural que enfrenta a diferentes perspectivas ideológicas. Tenemos tiempo de tertulia, mesa de análisis. Nuestros senadores ya han tomado posesión de sus escaños y ya están listos y dispuestos para analizar la actualidad. Y hoy me acompaña Alejandro Rodríguez. ¿Qué tal? Muy bien, Jorge. Encantado de que cuentes conmigo de nuevo y de vernos en estos meses calurosos con ganas de tertulia, como siempre. Bueno, que hace fresquito, ¿eh? Te quejarás. Estulia está muy bien. La verdad que sí. Sí, es tu casa. Es un placer que estés aquí con nosotros. Y hoy pues tenemos una debutante, se estrena, María Sánchez Molina. ¿Qué tal? Muy buenas. Yo encantada también de que hayáis contado por primera vez conmigo. Espero que no sea la última y espero que hacerlo bien, por supuesto. Aquí normalmente... Con muchas ganas de tertulia y de ver a ver qué podemos comentar. Aquí la gente se lo pasa bien, ¿eh? Y normalmente repito todo. Eso me han comentado. Sí, sí. Y también está ya un clásico de esta casa que es José Luis Núñez. Clásico popular. Encantado de estar con vosotros, como siempre. Magníficamente acompañado por otra parte y, bueno, a charlar un ratito y a mostrar nuestros pequeños análisis. Tertulia de verano. Tertulia de verano, sí, señor. Bueno, sí que es verdad que pese a ser verano parece ser que los políticos no se toman vacaciones en este mundo tan maquiavélico. Y eso, no dejan de hacer jugadas, ¿no? Y jugadas curiosas, ¿no? Como ha sido la de Vox, pues de dejar caer, dejar intuir que va a romper los gobiernos con el Partido Popular como consecuencia de acoger, de la afirmación, de la aceptación del Partido Popular a acoger a inmigrantes en determinadas autonomías en las que gobiernan conjuntamente, ¿no? Movimiento, además, que viene precedido pues de un cambio, ¿no? En el grupo parlamentario de las europeas. Recordemos, pues que los conservadores estaban divididos en dos grupos. Los conservadores duros. Podríamos englobar también al Partido Popular en esa nomenclatura conservadora, pero son más moderados, ¿no? Y ahora va a conformar pues su grupo parlamentario con el partido de Marine Le Pen, ¿no? Y claro, es curioso porque a lo mejor pues quiere aprovechar pues esa subida, ¿no? Y esa homologación de los partidos, incluso interesada. Aunque sí que es verdad que a nivel de programática es muy distinta. Recordemos que Marine Le Pen, por ejemplo, está a favor del aborto y Vox aparentemente no. Sin embargo, pues sí que se homologan mutuamente. De hecho, Marine Le Pen estuvo en el último acto, gran acto de Vox de las europeas, ¿no? ¿Quién sabe? Si saben, pues que va a haber elecciones generales, ¿no? Todo dependerá de lo que pase en Cataluña. Sí que es verdad que en Cataluña la situación está muy enquistada. ¿Y quién dirá? Pues si Pedro Sánchez quiere dejar de depender de los secesionistas. Recordemos que solo se ha aprobado una ley en un año de gobierno. Creo que es una cosa sin precedentes de un bloqueo político preocupante. Y quién sabe si Vox sabe que va a haber elecciones generales y se quiere desmarcar de esa moderación del Partido Popular y de ese acogimiento de inmigrantes. ¿Creéis que va a haber elecciones generales? ¿Por qué creéis que Vox hace esos movimientos en este momento tan determinado cuando tiene mucho que perder, hay mucha gente solo decía en una tertulia hace unas semanas que el mayor pegamento que hay es el poder. Es decir, hay muchos cargos hay mucha gente que está comiendo de esos cargos en concreto. ¿Creéis que van a arriesgar todo simplemente por...? ¿Quién abre fuego? Venga, tú que te veo con ganas. Has planteado temática para varias tertulias. Porque, claro, no, efectivamente aquí hay muchos vértices y muchas variables. Por un lado, estrategia de Vox hace muy poco tiempo. Órdago. Es decir, con su, vamos a decir, guerra ideológica, ahora después veremos por qué está motivada, pero en su guerra ideológica dice, no, si vosotros vais por ahí nos plantamos en los gobiernos autonómicos. Contestación del PP. A nosotros no nos chantajeáis. Órdago de Vox. ¿Cómo que nos chantajeamos? Vas a ver, convócolas, como habéis aceptado el reparto voluntario de los 400 niños inmigrantes, pues, esta tarde convoco una reunión de todos los vicepresidentes y consejeros en Madrid. Ya, a momentos de ahora en Murcia no han asistido al consejo de gobierno ni el vicepresidente de Vox ni los consejeros argumentando precisamente que tenían que ir a salir pitando a Madrid para la reunión de esta tarde. Vamos a ver, yo no sé si va a haber elecciones generales pronto. En todos los análisis parece que no por el hecho de que si, por ejemplo, el PP hubiera advertido esa situación no hubiera pactado lo del consejo general del poder judicial ahora. Eso es ese pacto regañadiente, ese pacto del que no se quieren managorear y que como que medio quieren esconder pero que se ha producido. Ya hay una toma en consideración para aprobar la ley en 25 de julio, si no recuerdo mal o un poco más. No, no la ley, sino el cambio del órgano, del consejo. Bien, entonces, eso es porque ellos creen que no va a haber elecciones, si no, no firman ese pacto. Ahora, ¿cuál es la razón? Sí, las estrategias europeas de Vox están claras, ellos tienen que posicionarse en algún lado y se posicionan con quien creen que es más fuerte. Porque fijaros, Meloni por un lado, haciéndose más europeísta que el resto de las extremas derechas del resto de Europa, Orban haciéndose ahora el héroe con su temporal mandato de presidencia de la Unión Europea yendo a ver a Putin, al Chino, tal, a ver, esto en términos coloquiales es a ver quién la tiene más larga, ¿no? Bueno, pero Vox se posiciona a Europa y eso es una estrategia europea. Pero en España ¿cuál es la estrategia? Hay dos, la del PP de comerse a Vox y la de Vox de diferenciarse del PP. Porque Vox, si el PP lo fagotiza, que es lo que pretende, Vox está muerto. Y Vox lo que quiere es diferenciarse. ¿Cómo? Pues está plantando estos órdagos que está plantando. Ahora bien, ¿qué puede pasar? Si queréis lo analizamos. A ver, a mí me resulta difícil que muchos de los consejeros y vicepresidentes se bajen del coche oficial de Vox, me refiero. Y no hablo de los ayuntamientos. Pues estamos hablando de cinco comunidades autónomas y ciento treinta y pico ayuntamientos en España. Pero y si ese cambio, por ejemplo, de estrategia, vamos a suponer, ¿les ayuda a subir cotas más altas? Es decir... Es posible, claro. Claro, por lo menos ideológicamente, pero claro, ¿cuándo? Con todos los follones que tienen, que le reclaman doscientos cuarenta y cuantos mil euros por un desvío de fondos, cuando su, vamos a decir, su lugar, el capitán general de Cataluña también le han pillado en facturas de cosas cotidianas cargadas al grupo parlamentario. Yo creo que ahí ellos lo que están haciendo es claramente intentar desmarcarse lo que no se hace hacia dónde, porque como decía, no me parece que las elecciones esas que estamos, por todos los, que tú las apuntas perfectamente, por todas las claves que pueden hacer que al final estemos abocados a un adelanto electoral, ¿no? De Cataluña, de que no tal, de que no se pueden aprobar presupuestos, pero, claro, es mucho apostar por parte de Vox. Lo que sí que, claro, tienen que distanciarse del PP. María. Nada, yo estoy muy de acuerdo con él, lo que pasa es que yo pienso que no van a haber elecciones, yo creo que Vox no se la va a jugar de esa forma, porque no le interesa, porque a día de hoy Vox entró como una alternativa al PP y efectivamente quiere diferenciarse de él, pero entrando en juego como ha entrado Alvise Pérez, no sé si va a conseguir diferenciarse y subir, subir votos, o sea, yo creo que no le interesa entrar ahora mismo a jugársela todo a unas elecciones, porque ahora mismo ha entrado otra competencia que es Alvise, que está más, digamos que está, es más cercano a la población y Vox yo creo que nació y tuvo tanta repercusión porque se estaba acercando mucho a la clase media y eran los votantes que tenía, es lo que pienso yo, vaya, y no le saldría nada bien si entraran ahora en elecciones, porque yo creo que bajaría incluso. Como decía ya que el destripador vamos por partes, en primer lugar el tema de las elecciones, tampoco atisbo que haya elecciones a corto o medio plazo, ahora bien, con el suso dicho que tenemos de presidente del gobierno te pones para cualquier cosa, porque si algo sabemos es de la imprevisibilidad de los presentes, no sabemos qué sondeos que Tracking maneja de manera interna, pero bueno, yo desde mi punto de vista ya descarto las elecciones a corto y medio plazo. Ahora bien, el movimiento de Vox es una brava vacunada, es una brava vacunada, él lo ha puesto de manifiesto, vamos a ver, cuántos ayuntamientos, cuántas comunidades autónomas, cuántos concejales, secretarios autonómicos, conselleres en este caso, por ejemplo, en el caso que nos ocupa en la Comunidad Valenciana, Vicente Barrera es vicepresidente y conseller de Cultura y Deportes, con todos los cargos que se han puesto, va a ser proclive a salirse del gobierno cuando la relación entre PP y Vox en la Comunidad Valenciana se sabe que es buena, pero es que voy más allá, el votante de Vox quiere, lógicamente, no todo el votante de Vox es de extrema derecha como no todo el votante de Podemos o de, sí, de Podemos o de la extrema izquierda, eso es una evidencia que está clara y encasillar a esos dos partidos como que solamente tiene ese tipo de votantes es falso, radicalmente falso. Ahora bien, Vox nace con la finalidad no de ser alternativa de la Partido Popular, no nos olvidemos, Vox nace para dar carpetazo a la izquierda, para acabar con Pedro Sánchez y acabar con la hegemonía del PSOE tanto en gobiernos autónomas como en el gobierno. Si Vox se baja del carro, se quita de algunos gobiernos autonómicos como es en el nuestro, ¿qué sucedería? Pues que el Partido Popular lo va a focitar y más tenga en cuenta en nuestro caso a Carlos Mazón que en mi opinión desde un punto de vista y compartiendo no es que sea fan de Carlos Mazón, pero bueno, en mi opinión se lo va a comer y yo creo que sería traicionar a sus votantes porque en primer lugar lo primero es que el Partido Popular podría decir es que se corre el riesgo de que no gane la izquierda y aglutinar ese voto del centro-derecha incluso de parte de la extrema-derecha y en mi opinión es una bravuconada que no vaya a ningún lado y que también obedece en cierto modo a esa dicotomía que hay en Vox desde los sectores más bien liberales hasta el más conservador, más puro Orbán que puede ser el que era eurodiputado Jorge Busadé en mi opinión vamos a esperar no vamos a adelantarnos porque en esta tertulia me acuerdo como nos adelantamos con el auto de sobreseguimiento de la causa de Mónica Oltra que ahora la audiencia provincial de Valencia ha reabierto el procedimiento y que se va a sentar ante el tribunal del juzgado penal de Valencia que le toque por lo tanto espero no adelantarme como nos hicimos en la última ocasión pero vamos a ver yo creo que no vaya a ningún lado hay una clave que no le hemos apuntado ahora y es que al PP le conviene este paso totalmente yo lo he oído ya en términos de al PP le puede tocar la lotería si Vox cumple con su bravuconada ¿por qué? porque lo libera absolutamente de los males a los que claro efectivamente porque también has comentado no pero se pueden perder gobiernos o tal bueno se pueden perder o no porque ahí lo que estás obligando es a que otros den un paso es decir ¿qué haces? ¿me dejas caer? a ver no es lo mismo la comunidad valenciana que lo que pasa en Extremadura que lo que pasa en Aragón entonces hay diferentes situaciones de composición del poder en Extremadura está claro que si cae Vox el PSOE puede plantear una moción pero tú obligas a hablar también al PSOE ¿qué quieres? ¿una moción? ¿o hacemos algo que demuestre a la ciudadanía que aquí se puede gobernar en minoría una vez que nos hemos quitado encima por voluntad propia a lo que ellos vamos a la extrema derecha o sea que le puede convenir al PP otra cosa es que no te lo van a decir no va a salir Borja Semper a decir ah sí, sí, sí que cumplan la barra con nadie se vayan que nos viene de perlas nuevas elecciones el Partido Popular en muchas autonomías va a arrasar es evidente y el votante de Vox va a decir yo he votado a un partido que es Vox que ahora me está haciendo el indio y que me lleva a unas nuevas elecciones vuelvo al redil del Partido Popular que he estado votando durante toda mi vida que es la tónica la que nos yo creo que de aquí a un medio largo plazo nos aproximamos es interesante lo que planteáis porque la verdad que es un tema que me interesa mucho a nivel de aritmética parlamentaria aritmética a nivel de votos normalmente se decía que la unificación del voto es decir de que toda la creación de un partido que englobase como era el Partido Popular de Aznar el famoso viaje al centro pues eso hacía que se ganasen elecciones a día de hoy se está demostrando que eso no es así y Kiko Llaneras hizo un análisis muy bueno en el país que venía a decir eso decía que la división del voto de Vox y PP beneficiaba a la derecha y en las europeas es más sí que es verdad que es un sistema distinto pero en las elecciones y en Francia lo hemos visto también y que también se aplicaría para este tema se ha vislumbrado pues como el partido de Macron se presentó en unas y la izquierda radical no se presentó la gente votó al partido de Macron y así consiguieron doblegar a la extrema derecha es decir que en Cataluña pasó también Jorge en Cataluña se presenta alternativa como eran estos los estos que son muy raros porque son muy Alianza Catalana que son independentistas y a la vez ultras en algunos posicionamientos no es tan raro no no claro que ojo no pero que me refiero que se presentaron varios de esa de Vox el PP y Vox se quedó más o menos quedó un poco menos pero el que aumentó fue el PP es decir que Alianza Catalana triunfó o sea que esa teoría yo creo que sirve para la izquierda es decir en la izquierda yo no he leído el informe completo de Kiko Llaneras entre otras cosas porque no no verdaderamente lo vi lo vi por encima pero no no profundice en el análisis lo que yo le sigo a él porque él suele hacer un pincelador muy buena de las encuestas que se mueven de cómo las analiza y tal no hace previsiones ni demás él analiza simplemente ¿por qué decía yo esto? ah no efectivamente porque si efectivamente esto afecta a la izquierda está demostrado no sé si Kiko Llaneras lo ratifica pero en la izquierda está claro que si hay división de fuerzas hay descalabro de votos es decir ahora mismo hay tres visibles ¿no? PSOE sumar y Podemos si alguno de esos tres se convirtiera en dos yo te digo que en las próximas elecciones no te digo ganar pero que seguro que había una repercusión en aumento de escaños pero es muy llamativo y en la derecha parece ser por las elecciones catalanas que no es así por lo que tú decías es muy llamativo y llevándolo también en la comunidad valenciana ¿no? aquí pasó ¿no? Chimo Puig no gobernó porque Podemos se despelomó ¿no? es decir y a día de hoy se dice que puede gobernar la derecha a nivel nacional en las generales porque sumar prácticamente está destrozado es decir que estamos viendo como la unificación del voto no beneficia tanto a mí es un tema que me interesa mucho claro porque debería ser total ¿sabes? debería ser a la manera de las segundas vueltas es decir que es que toda la unificación del voto no es igual porque la que tú has planteado es perfecto el ejemplo el PSOE se beneficiaría de la situación actual de sumar de hecho ya lo ha hecho en las europeas pero claro eso no quiere decir que gane que puede ganar en diputados pero luego bloque derecha contra bloque izquierda ganada bloque derecha sí efectivamente es que es acertadísimo efectivamente estamos viendo como para que se aglutine el voto tiene que ser todo no puede ser parte porque si es parte no vale la cuenta aunque es verdad que las elecciones generales son muy difíciles las circunscripciones son muy difíciles de analizar cada circunscripción es de su padre y de su madre cada provincia y ahí es verdad la ley don't que no que no es ningún que no es ningún agujero negro físico la ley don't es una cuenta clara de poner en una tablilla se puede hacer a mano dividir los votos por el número de partidos e ir asignando a tantos escaños se juegan asignando mayorías y ahí al final es fácil decir que no que no es ninguna pero sin embargo sabes que después da resultados muy vamos a decir muy controvertidos o sea que no es fácil de analizar y menos comparar con unas europeas que es circunscripción única que es hombre voto prácticamente además lo estábamos hablando me ha venido a la mente conforme lo estaba diciendo lo que estuvimos hablando ayer de la unificación del voto yo pienso que al final el votante de izquierda tiene un es muy fiel al partido y además es que lo vives en la calle porque por mucho que intentes preguntar a un votante de izquierda y que te parece el movimiento que ha hecho el PSOE y que te parece el movimiento está todo bien nunca hay nada malo entonces al final esa fidelidad que le tienen al partido siempre va a hacer que la unifiquen los votos en uno o dos partidos lo que dice José Ulis tiene razón porque si sumarse juntara con Podemos la izquierda arrasaría no sé si ganaría pero arrasa y gana bastante arrasa no se sabe porque al final pero que habría un movimiento claro de aumento de escaños habría un aumento importante eso por un lado y luego la derecha no sé si esa división o diversificación de poderes realmente beneficia tanto porque al final nos encontramos con dos tres partidos de derecha que al final lo que estamos viendo ahora es que se están enfrentando entonces ¿a quién beneficia? si es que esa división sí beneficia si estamos de acuerdo los dos partidos en las políticas pero si no no va a beneficiar en nada es llamativo lo de la izquierda lo de Podemos ahora ha salido que Compromís y más Madrid rechazan la reunificación con Podemos y sé que no venía en el guión voy a hacer lo del profesor que mete en el examen pues una pregunta que no dijo que no entraba Ale se pone tenso como cuando ¿qué pensáis de eso? es decir eso ya es ¿por qué no te interesa presentarte cuando todo apunta que Podemos va a resurgir y que va a ser pues va a seguir siendo el partido a la izquierda del PSOE porque sumar pues es que es una cosa extraña no se sabe lo que es la convivencia en sumar es muy difícil son muchos partidos muchas sensibilidades no es decir no a menos que que se forme un frente un frente como le llaman Francia un frente popular un nuevo frente popular un nuevo frente popular en el cual digas o sale cara o muero ¿no? y aún así dificilísimo y Compromís siempre tiene su su variable claramente Compromís le gustaría ser hacerse mayor en la comunidad valenciana el resto son estrategias que no le están saliendo bien yo creo que Compromís también tiene una actitud un poco hipócrita porque Compromís ha intentado colocarse en el Congreso de los Diputados sin éxito sin éxito ha intentado progresar ha intentado ponerse con unos con otros y ha visto que al final por sí solos ellos tenían suficiente peso en la comunidad valenciana y ellos entienden que los malos resultados y la no reedición del Botanic viene en parte por el fracaso de la izquierda de partidos que no se comprobéis esa es la lectura que hacen ellos y en consecuencia ellos dicen bueno nosotros vamos a hacer fuerte como decías tú aquí y vamos a ir por nosotros mismos tema de unificación de votos hacia un sector hacia una izquierda hacia la izquierda hacia la derecha desde mi punto de vista que en Podemos y en Sumar entre Podemos y Sumar se han pegado un batacazo bastante terrible y aparte Sumar no es nada ¿qué es Sumar? como decía Abascal en uno de los debates que le decía pero que es una mujer le decía Pedro Sánchez algo así que no recordar que le dijo pero ¿qué es Sumar? es una confluencia de partidos de una amalgama de siglas que no se sabe bien de dónde vienen entre las que está desde el Partido Comunista hasta el Bloc o bueno partidos de toda índole en la cual desde mi punto de vista repito creo que esa división Podemos Sumar solo beneficia al PSOE porque el Partido Socialista es el partido hegemónico de la izquierda y lo ha sido toda la vida y estos tiras y aflojan entre estos dos partidos minoritarios no hace más que Pedro Sánchez diga vamos a ver aquí solamente hay un partido de gobierno un partido que pueda llevar a cabo estas reformas progresistas que dice él eso te puede beneficiar para perder entonces no te está beneficiando claro pero yo creo que exactamente ahora lo que hay que hacer las lecturas que hay que hacer en el Congreso es de bloques es de izquierda bloque izquierda bloque derecha claro a no ser que se salga el Partido Socialista no va a reeditar una nueva no va a volver a gobernar esa es la cuestión ¿qué pasa? ¿al Partido Socialista le conviene que Sumar y Podemos bajen? hombre claro si es a costa de ellos y les fagocita por supuesto pero en caso contrario no porque no tiene un aliado firme un aliado con suficientes votos que le permita sacar todo tipo de propuestas legislativas en la derecha ¿qué pasa? pues que tenemos a Vox que está un poquito por encima no obstante y como yo como yo lo veo yo creo que nos acercamos a que de aquí a unos años tanto Vox como Podemos Sumar que lo englobo en uno porque no dejan de ser uno como el tal Alvise este señor que también no deja de ser uno que sale de Vox este señor que también con sus postulados de la ultraderecha y medio populista no deja de ser un señor que ha salido de Vox y que estaba como medio de prensa participaba con ellos en consecuencia esto nos lleva a que yo creo que en España la ultraderecha y la ultraizquierda tienen un techo tienen un techo electoral y más o menos se están aproximando yo creo que Vox está muy próximo y no tiene mucho más recorrido porque no hay que olvidar que España no es un país extremo España es un país de centro es un país donde tenemos un partido popular de centro derecha que lo ha representado toda la vida y un partido socialista que ha representado el centro izquierda que se está alejando en cierta medida bastante de lo que siempre ha sido pero que yo creo que dentro de unos años insisto nos vamos a aproximar a un bipartidismo pero es curioso y a lo mejor ahí es donde ve Vox la veda lo que hemos empezado hablando España no es un país radical España es un país de centro lo mismo decían en Francia el país de la revolución francesa de la ilustración y mirad como están es decir no hay como mucha fe ciega en eso María ¿en qué exactamente? en el raciocinio en la moderación ¿sabes? por así decirlo es decir ese mantra de España es un país moderado en Francia se decía lo mismo yo estoy de acuerdo con Alex que España es un país moderado y creo que las extremas o los extremos en este caso tanto PSOE Sumar o Vox o en este caso Albise nacen porque la sociedad está harta de un bipartidismo que además hace lo que lo que quiere con la con las políticas sociales entonces tú votas a un partido me da igual de derechas o de izquierdas tú votas a un partido que lo que quieres es que tenga como fin el interés social de España y el interés nacional y y lo que hace es lo contrario entonces al final nacen esas alternativas por eso he dicho al principio que para mí Vox es una alternativa al PP porque al final con todos los casos de corrupción que se han visto a lo largo de la historia tanto de PSOE como de PP al final necesitamos alternativas pero no quiere decir por ello que España sea de extremas ni de derecha ni de extrema izquierda lo que pienso es que somos moderados pero que no tenemos opciones para votar que ya estamos bastante cansados de votar siempre lo mismo si los analistas dicen que como por ejemplo en la madre de todas las batallas que es Donald Trump el trumpismo surge y el resto de las extremas derechas surgen de la desafección política de la sociedad es decir de gente que está desesperada de que ha visto que todo lo que ha habido hasta el momento no le ha servido y buscan donde otros creen que no hay pero buscan buscan por decir es que yo tengo que tirar hacia el lado y eso explicaría el auge de esta cuestión igual que en su día pero ya no subió Podemos a los cielos ¿no? querían subir ellos ¿por qué? porque en la izquierda no encontraban una alternativa mejor y Podemos era como decir bueno me sumo a esta ola luego la ola ha decrecido claramente y se ha quedado en lo que son pues un movimiento más de de izquierda vamos a decir radical basado ha surgido del movimiento 15M con planteamientos más a la Melenchon de la Francia insumisa y tal pero vamos no sé si por lo que la pregunta inicial que tú hacías Jorge era que de alguna manera si había una fe ciega en ese centrismo de la sociedad española yo creo que los grandes partidos apuestan más o menos por eso con matices pero apuestan por eso que de los 350 diputados 257 diputados son del Partido Socialista del Partido Popular si hacemos una suma de votos pues yo creo que que avala lo que es y el miedito que les da a los demás cuando pactan por ejemplo del tema del Consejo General del Poder Judicial no hay más que oírlos en los pasillos del Consejo del Congreso aquí la pena es que realmente como bien decía María los nuevos partidos surgen por esa desafección y por cuestiones de corrupción porque has apuntado antes acertadamente que el votante socialista o el general de la izquierda que le haces las entrevistas y dicen bueno usted se ha fijado en esto o lo otro y no ven más allá y van y votan pero tú sabes que eso también pasa con los votantes del PP es que eso es a lo que iba a decir yo ¿por qué? porque el Partido Popular ha estado el gobierno de Rajoy ha estado los gobiernos de la Comunidad de Madrid los gobiernos de la Comunidad Valenciana que el gobierno de la Comunidad Valenciana y el de la Comunidad de Madrid eran prácticamente una organización criminal dedicada a la comisión de delitos contra la administración pública cohechos, tráfico de influencias malversación de caudales públicos un sinfín vamos el código penal se lo dejaban en nada y al votante se aquían del Partido Popular y le preguntaba pues si os le sigo votando y lo sé porque gente muy cercana yo creo que es lo que define a los grandes partidos ¿no? un poco esa correcto esa fidelidad que tienen ¿no? tienen una gran fidelidad y además es lo que define también al contrario en los partidos pequeños que enseguida que hay cualquier cosa pierden en el norte y se ponen nerviosos es decir ya no le voto a sumar por esta cuestión que a lo mejor es niña porque el nivel de exigencia es mayor a los partidos minoritarios que a los dos grandes partidos esa es mi opinión porque tú esperas algo de Vox y tú esperas algo de sumar y de Podemos del Partido Socialista del Partido Popular más o menos sabes a lo que va pero la cuestión que quería apuntar era que si el Partido Socialista y el Partido Popular hubieran hecho sus deberes no sería necesario el auge de la extrema izquierda ni el de la extrema izquierda claro luego también hay pues eso está muy manida la moderación como prácticamente en Europa en general hace 20 años nos preguntan si en Europa va a haber una guerra y seguramente habríamos dicho que no y estamos viendo como ahora entendréis el ejemplo estamos viendo como Estonia Finlandia etcétera se están armando y de hecho se está saliendo de que Finlandia va a ser pues prácticamente el puntal que va a proteger a Europa frente a Rusia yéndome de este ejemplo a lo que voy es al final en Francia también los grandes partidos se creerían perpetuos es decir el Partido Socialista francés ahora no tiene ni sede efectivamente ahora ha subido un poco en las nuevas elecciones parece que dentro de la coalición están bastante a la par en número de votos con Mélenchon pero fíjate tú desde el 17 hasta ahora han tenido un descalabro absoluto aquí en Francia en Italia no existe el Partido Socialista prácticamente porque estamos equivocados el Partido Democrático no es el Partido Socialista el Partido Democrático surge de una unión entre democristianos socialistas y algún excomunista vamos a decir más moderado pero el Partido Democrático de Italia que en su día lideraba Mateo Renzi que llegó a ser primer ministro de Italia en esa vorágine que ha tenido Italia de un primer ministro en cada minuto el Partido Socialista el Socialista de la Rosa vamos en Italia apenas existe desde que tuvieron un primer ministro pues claro aquí somos todos muy jóvenes y hubo un primer ministro hace 30 o 40 años en Italia que se tuvo que exiliar en Egipto y todo ahora no recuerdo el nombre porque tuvo un problema de corrupción gordo y tal y aquí yo empezó a bajar el Partido Socialista hasta el punto de que ya digo han tenido que formar otras formaciones de izquierda o de izquierda de centro izquierda socialdemócratas pero que ya no son el Partido Socialista original que no tienen la misma fuerza que tienen en España en Portugal en Francia en Alemania el SPD alemán ojo Suecia Noruega no no Dinamarca no no o sea en Italia por ejemplo ya no existe el Partido Socialista Europeo con Helmut Kohl con Mitterrand y con Felipe González tuvo el Helmut Kohl era del SPD no era el socialista era del partido de la Merkel lo que pasa es que claro muchos en España dicen ojalá la derecha española fuera como la alemana claro fíjate porque allí han hecho grandes coaliciones las grosse coaliciones ahí sí que pactan ahora que he dicho Alex lo de Mitterrand el otro día leí un artículo muy interesante sobre Francia que decía que la mujer de De Gaulle decía que ella sabía que el amante de su marido era Francia es decir que quería más a Francia que a su matrimonio y decían que Mitterrand su mujer sabía que se quería solo a sí mismo y que él fue un poco el que dilpendió la república francesa tal cual está bueno ha sido un placer señores pero ya se ha acabado ya hemos acabado ya hemos acabado sí ya hemos acabado se ha hecho muy corto me ha hecho muy corto a ver es que hay que ir a comer no los senadores tienen que hacer uso de su dieta y tú tienes que hacer la compra ¿no? sí me has dicho no me van a cerrar Mercadona esa publicidad gratis la siguiente se la pasamos por caja oye pues gracias a los tres ha sido un placer teneros y y nada esta es vuestra casa un abrazo muchas gracias Jorge a ti y eso es perfectamente rodeado hemos hablado de lo divino y de lo humano siempre yo creo que ha sido la tertulia que menos hilada ha ido pero ha estado muy chula yo creo que así la gente se informa un poco de todo de lo que pasa en Alicante de lo que pasa en Francia de lo que pasa en Italia todo sí sí hasta de lo que pasa en Egipto en Egipto sí 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 ha sido internacional tenemos que hacer más de eso a lo mejor la próxima la hacemos en Egipto el Senado hiperactivo sí sí pues pues eso lo dicho esta es vuestra casa y venid cuando queráis muchas gracias 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 a ustedes por escucharnos ha sido un placer sean buenos sean felices y viajen ustedes también mucho pero que no se vayan exiliados a Egipto como ese primer ministro italiano un abrazo muy fuerte plaza podcast un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo